Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locon Gamer, bienvenido a este canal que trata de ser lo más imparcial posible, también tratamos de ser esa voz para el jugador. Hoy les traigo lo que es cuidado con este videojuego, en este caso hablaremos sobre el God of War, vamos a ver si tiene micropagos, si tiene microtransacciones, si va a tener expansiones, si va a tener DLC, que tanto ha cambiado su combate, que tanto han evolucionado sus gráficos, vamos a abarcar todo para que así te mantengas informado a la hora que vayas a comprar este videojuego, que no te topes con ninguna sorpresa y que realmente estés bien empapado de todo lo que puedes encontrar en este videojuego. Dejando todo claro, vamos al mambo, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con este video de cuidado con este videojuego, como ya dije en esta ocasión, hablaremos sobre el God of War. Primero, antes que todo, tenemos que saber en dónde se sitúa este God of War. Pues bien, luego de que Kratos acabara con todos los dioses de la mitología griega, la verdad ahora da un paso a lo que es la mitología nórdica. Ya vemos lo que es un Kratos con muchos años, ya se ve como un Kratos que quiere olvidar todo ese pasado y trata de hacer una nueva vida junto a su hijo. Este Kratos lleva consigo todas las cicatrices que se ganó en la trilogía pasada griega y esto confirma que es el mismo Kratos de aquella trilogía griega. Llega a lo que es a esta era nórdica, donde vemos ya, como ya dije, un Kratos con un hijo tratando de ser más humano. Se ve que es un Kratos que quiere ser un buen padre, que quiere enseñar a su hijo y lo quiere alejar de la realidad de los dioses. No quiero indagar mucho sobre esto, porque la verdad no me gusta como spoilear muchas cosas que se saben. Es mejor que usted lo vaya descubriendo, digo las cosas básicas, para que usted sepa más o menos de qué va a tratar el videojuego. También tienes que saber que el videojuego se vio envuelto en críticas por el downgrade. Ahí verán lo que es el downgrade, es una comparativa que yo mismo hice y la verdad, aunque el videojuego tenga downgrade, que es muy evidente, no sé por qué hay gente que lo niega y cree que el videojuego por esto ya es una basura. No es así, el videojuego aún se ve increíble, es un videojuego muy vistoso, que la verdad demuestra toda la potencia que tiene tanto PlayStation 4 Pro como la PlayStation Standard. Solamente hay que ver un gameplay para uno darse cuenta, que la verdad el videojuego es un portento en estas consolas de Sony. Y tienes que saber que el videojuego sufrió un downgrade. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el mapeado. El videojuego ya no será lineal. El videojuego la verdad tendrá varias rutas donde podrás ir. Según se dice, el mapa es similar a lo que es la saga Dark Souls, que se conectan por varios lugares, que puedes ir de un lado o de otro. Es lo que ha dicho Cory Barlow, que el videojuego la verdad tiene un mapeado que te hace creer como si fuera mundo abierto, pero no lo es. Se recuerdan que la saga nunca ha tenido este tipo de mapeado, siempre ha sido lineal. Luego de que pasas un escenario, no puedes volver más. También encontraremos jefe opcionales, que dependiendo la ruta que tomemos, no podría salir o no un jefe opcional, que realmente esto verifica que será un videojuego que tendrá varias rutas donde podemos ir desarrollando la historia. Muy bien, ahora pasamos al combate, lo que a todo el mundo le interesa. El videojuego la verdad ha tenido un gran cambio en lo que es el combate. El videojuego ha optado más por un combate como más estratégico. También que la cámara ha cambiado de posición, estará como detrás de él, tipo como Resident Evil 4. Si alguno ha jugado God of War los pasados, sabe que con las cadenas del caos solamente machacabas botones y hacías de todo. Es una realidad, no había tanta variedad de combos más allá de tener un arma secundaria. Aquí realmente será un videojuego donde podrás hacer más combos. También podrás como esperar que te ataquen. Es más estratégico. También el videojuego coge un poco de referencia a lo que es la saga Dark Souls. En algunos movimientos mantiene la misma esencia de lo que es un God of War. Estamos hablando de un Kratos violento, un Kratos que lo despedaza todo, un Kratos que trata de controlarse. Pero según va pasando la historia, se ve que ya no puede y se va convirtiendo en ese Kratos que la verdad él no quiere que su hijo vea. También podemos ver que ya no tiene las cadenas del caos, sino tiene esta hacha que la verdad se ve muy muy interesante. La puede arrojar, la puede hacer que vuelva, puede luchar con los puños. El videojuego en cuanto a combate se ve que está muy bien pulido. Se puede ver ahí en las imágenes que Kratos sigue siendo el mismo despiadado, el mismo que tiene esa sed de sangre. Y la verdad se ha criticado el combate, pero veo aquí un acierto porque la saga necesitaba realmente que se cambiara el combate. Por lo que ya mencioné, realmente estaba gastado lo de las cadenas del caos, darle a unas teclas y machacar botones. Realmente aquí no. Aquí el videojuego, aunque sea un poquito más pausado, pero no es tan pausado como muchas personas creen. Ahí verán en el video lo que es el combate. La verdad para mí es todo un acierto este nuevo combate que tiene este nuevo God of War. Ahora pasamos a lo que es la dificultad que vamos a encontrar en el videojuego cuando vayamos a empezar nuestra aventura con Kratos y su hijo. Y ahí lo están viendo en pantalla. Tiene lo que es Dame una Historia, esta dificultad que es mucho más sencilla. Tiene otra que se llama Dame una experiencia equilibrada. Tiene otra que se llama también Dame un reto. Y esta muy curiosa que se llama Dame un God of War. Pues bien, ahí tenemos las dificultades que podemos elegir a la hora de empezar nuestra aventura. Muy bien, ahora vamos a hablar de su duración. ¿Cuánto dura God of War? Según Cory Barlow, terminar el videojuego a un 100% nos tomaría mucho más de 40 horas. Tenemos que tener en cuenta, quien lo ha pasado sabe todo del videojuego, que a cualquiera le puede tomar mucho más horas dependiendo si quiere sacar lo que es el 100% del videojuego. También el videojuego será rejugable. Una vez lo termine podrás rejugarlo porque como ya dije la verdad, puedes elegir rutas y puede que hayas dejado algo para volver a jugarlo. No sé si te quedarás con todo el equipamiento, con todo, como lo es también en Dark Souls. También tenemos que el videojuego va a ocupar 40 GB aproximadamente. Así que tienes que hacer espacio de unos 40 GB. Si la verdad quieres jugar este videojuego. Pues bien, ahora pasamos a lo que son las ediciones. Tenemos la edición estándar que cuesta unos 70 dólares o euros. También esto depende del país. Puede que te cueste 60. Como ya dije, todo esto depende del país. Tenemos lo que es la edición ilimitada que cuesta unos 80 dólares o euros. Ahí lo verán en pantalla todo lo que trae estas ediciones. También tenemos lo que es la edición digital deluxe. Que ahí también verán lo que tiene en pantalla. Y tenemos lo que es la edición coleccionista que cuesta unos 150 dólares o euros. Trae una figura y todo lo que ven en pantalla. Muy bien, ahora pasaremos a lo que son si el videojuego tiene micropagos, si tiene microtransacciones. Si el videojuego tendrá expansión o si tendrá lo que es un modo multijugador. Pues bien, este videojuego no tiene nada de esto. Increíble, no tiene pase de temporada. No tiene microtransacciones. No tendrá DLC. No tendrá micropagos. Será un videojuego limpio. Esto es increíble. Un videojuego limpio en estos tiempos. Y más, un AAA. Tiene mucho mérito. El videojuego es un videojuego old school. ¿Qué quiero decir old school? Que no tiene nada de lo que tiene hoy en día muchos videojuegos en estas generaciones. Pueden tener un modo online. O pueden tener pase de temporada. O pueden tener cajitas LOO. O pueden tener microtransacciones. Micropagos. La verdad, este videojuego está limpio. Y es increíble que un videojuego a estas alturas de como está la industria no incluya nada de esto. Por eso digo que es un videojuego old school. Que la verdad solamente te dice siéntate y disfruta del videojuego. Porque la verdad no vas a tener que estar pensando en expansiones. Que si realmente habrán armas con micropagos. Nada de esto. La verdad esto es increíble. Y es de admirar que un videojuego como este sea old school. Que solamente tenga el videojuego completo desde el inicio de su salida. Pues bien, ya hemos ofrecido todo lo que necesitas saber a la hora que vayas a comprar este God of War. Ya sabes lo del sistema de combate. Ya sabes que no tiene nada de esto. Toda la basura que rodea al mundo de los videojuegos. Ya sabes sobre las ediciones especiales. Ya sabes lo del mapeado. Ya sabes la duración. Ya sabes que es rejugable. Si quieres esperar un mes o dos meses hasta que baje de precio. También lo podrías hacer. Ya he puesto toda la información encima de la mesa. Ahora depende de ti si lo quieres comprar o no. Ya sabes que no tienes que esperar una versión God of War. Porque el videojuego está limpio. Y también puedes, no sé si no tienes el dinero. Porque todo el mundo no es rico. Si quieres esperar un mes o dos meses hasta que baje de precio. También lo podrías hacer. Pero si tienes el dinero creo que es una compra obligatoria. Hacia este God of War. Que la verdad manda un mensaje a la industria. Diciendo que haciendo un videojuego limpio. Si se puede vender. Ya veremos si el videojuego será un éxito o no. Pero simplemente tú decides si comprarlo o no. Pues bien ya hemos terminado con este cuidado con God of War. Si te gusta mi canal. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas. Yo soy el Locon Gamer. Digo hasta luego me quites a que. A loquear por ahí. Hasta la próxima locones. Bye. Chau. 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 Gracias.